Y nos desgastamos con pastillas de jabón Entre las manos, nunca nos vimos lo mejor Y nos cansamos, bordando siempre a goida cortas El amor No me lo callo, escúchate en tu corazón Ya no te amo, no hay perdición de echarle amor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire No me lo callo, escúchate en tu corazón Y ya no te amo, no hay perdición de echarle amor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche No soy el aire, te vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire, no soy el aire No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire No soy el aire, no soy el aire No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me hare